Así, mire, así festejó el Dibu, que el Aston Villa clasificó a la Liga de Campeones, que volvió a la Liga de Campeones a Jitte Champagne. ¿Y qué hace? Hermoso, lo tira como si estaría en una carrera de Fórmula 1. Siempre lo quise hacer, solo que yo no tomo Champagne, así que... ¿Qué edad tiene el Dibu? El Dibu tiene 20 y pico o 30, ¿no? Me parece que ya tiene 31. ¿Laberito me puede chequear ese dato? Creo que tiene 3-1 el Dibu, o por ahí. Sí, pero bueno, en este caso festejó de esa manera porque es un logro histórico después de muchísimos años, 31 años, ahí está. Mirá. Está a tiempo todavía de estar en el próximo Mundial y festeja. Es chulo, él, es raro. ¿Cómo? Es chulo. Sí, ¿por qué no? Ah, no sé. ¿Qué no le gusta esto de que tiene... No, no, sí, no, está petecando, imagínate. Ah, bueno, yo digo que se metió el espíritu de una abuela dentro de ese cuerpo. No, te pregunto si es chulo, porque si no, fue como serio, ¿viste? Sí, le parece, será, me parece un loquito, pero un loquito lindo, digamos. Eso, sí, capaz. Un loquito simpático, ahí, mirá, estaban todos de traje, directivo, y él va y revole el champán, está hermoso, festeja. Aparte, para ser arquero siempre hay que estar un poco loco. Así festejaba el DIU. Y el Mundial ni te digo, de la selección ni te digo. Exactamente. Dejamos de lado esta locura del DIU, ¿por qué? Vamos a ver el festejo de él, de Tom Hanks, del reconocido actor, de Forrest Gump, por ejemplo. Mirá la emoción, mirá la emoción. Claro, que festejaba el gol del empate del Aston Villa, que es algo histórico, porque si bien el Aston Villa en la década del 70 era un equipo fuerte, después peleó muchas veces el descenso, perdió la categoría, y ahora vuelve a una liga de campeones. Está con carucha de que no lo puede creer. No, está con carucha de, ¿sabe qué? De anonadado. De sorprendido. Consustanciado con la situación, el bueno de Tom Hanks, festejando. Movilizado. Exactamente. Yo no sé si, no solo, aparte de ser hincha del Aston Villa, no sé si es accionista también. Ah, mirá. Pone ahí un dinerillo en ese equipo. Bueno, hay muchos, ¿no? Muchos actores, actrices y todos que ponen plata en su club, del cual son fans. Está re bien. Sí, sí. O si no, son inversores. Bueno, el caso que se da acá, que es muy conocido, es Tinellio, ¿no? Que siempre ahí San Lorenzo, no, no, no. Sí, es que es distinto porque en Europa son sociedades anónicas, acá son de los socios, entonces por ahí el aporte es distinto a lo que es el movimiento que tiene alguien que es accionista de ese club. Por ejemplo, LeBron James no es dueño del Liverpool, pero sí tiene un paquete de acciones, el jugador de la NBA, y él pone plata y obviamente también saca un crédito económico. Claro, es como tenés el club que vos querés elegir apostar para hacer inversión. Sos dueño, compras, es como comprar una empresa. Pero seguimos repasando Virales y dejamos a Tom Hanks porque aparece este muñeco, que a pesar de que no se dedicó tanto al fútbol o no tuvo toda la seriedad que requería su carrera, es muy simpático y es Neymar que se filma haciendo jueguitos en la playa, está lesionado. Mira lo que es ese contexto. Sí, sí, pero aparte no se le cae el chuti. Ahí está, ahí le dije no se le cae y lo tiro para arriba. Es Neymar, cuando se me está por caer lo tiro para arriba. Mira lo que es, encima con ese atardecer. No, 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 por eso te di. Gorrita para atrás. ¿Usted va a usar la gorrita así, Elio, Ernesto? Bueno, sí. Así fui a la cancha la otra vez. ¿De pie de bazooka para atrás? Claro, cuando ya se fue el sol me puse la gorrita para atrás. Ah, bueno, qué canchera. Bueno, vamos a estar así entonces el día viernes, que es viernes de venir con gorra. Así que prepárense, ¿por qué no? Para ser parte de esta propuesta de la mañana del 4. Tenemos el último viral. Eso se iba a preguntar, sino que... Ah, sí. Sí, el ultimito. Porque mire lo que pasaba. Tiene conexión con la Copa Sudamericana. Julio Bacari anuncia su renuncia. Y el Ubita... Punto número uno. Empieza a llorar. Agradecerle a Diego y a Cristian por haberme dado la posibilidad de ser el entrenador de esta institución. Y como segundo punto de esto, aparte agradecerles por cómo me dejaron llevarlo a cabo. Segundo, en orden de importancia, y tal vez lo más importante que me pasó en este tiempo, agradecerle a estos chicos, a los jugadores, a este grupo... Muy bien. Está ahí la palabra de Julio Bacari, que daba un paso al costado. Y que es lo llamativo que el capitán del equipo, el Ubita Fernández, lloraba, se emocionaba. Y en este caso se ponía Tristónio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!